¡Suscríbete al canal! 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 Hay una oportunidad y está en un pase de un gol me parece A ver si acá se ponen adelante Tiro de esquina justo al corazón del área Un despeje espantoso este Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Se ve presionado el equipo en su propio campo Se está animando para irse arriba Gran trabajo defensivo Le queda todavía media hora el compromiso Ahí tiene con quien apoyarse Qué bien lo que ha recuperado Esa pelota se va Miramos el reloj Isaac de Arco Se avecinan los cambios Veremos cómo esto se influye en el partido Mantiene la pelota y se acerca Acá con este lo ganan Ahí lo pega Y vuelve la ventaja con este nuevo tanto Señores vamos a ver repetido el tiki-taka Que realmente ha sido muy positivo Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que era el gol Ahí el resultado y una ventaja A la que le queda poco tiempo para ser aguantada Y bueno con tanta insistencia Al final cayó Vamos a tener que salir desde el costado Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Momento de cambio Marito Quedan 15 minutos en este partido Logra frenar el ataque Momento del equipo local De empezar a festejar Ya les queda poco Aunque corta sea la distancia en el marcador Te digo que hay que cambiar Muy poquito Fernando Sí Un poquito Tienes que defender mejor Está claro Tener un poquito más la pelota Para que no la tenga el contrario Y así se subsanarían bastantes errores Pero El resultado de 2 a 1 Y aunque quede a poco tiempo Puede haber peligro todavía Ahí está Recupera el balón que se lo lleva Carlitos Vela Ilie Ojo con esta Quien quita y acá lo empatan Han frenado un buen ataque Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Y ahí le llega la ayuda Tiene una autopista por el lateral El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante Ahí nos están contando Que le suman 2 minutos de tiempo adicional ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Técnico que decide hacer una suelta Constitución Ahí va a meter el córner Y bueno con esto se acaba Final, final del partido Victoria de local Bueno señores Aunque parece que el resultado Fuera muy muy apretado Este equipo fue totalmente superior al otro No nos equivoquemos Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Gracias!